Empezando, volví a mi casa porque me crié acá, así que muy contento con eso. El club realmente, la comisión del club está apoyando mucho. La estructura del club es muy buena para lo que vamos a hacer. Así que, bueno, muy contento con todo. En el grupo hay edades de 14 a 20 años, 21 años. Desde los 14 hay uno que es más chiquitito que lo estamos evaluando a ver si puede ingresar al grupo, pero por lo general trabajamos con chicos de 14 en adelante. Ahora Franco ya está con la gira sudamericana, Federico ya empezó esta semana a jugar torneos profesionales. Después ahora arranca el G4 de Luján, G3, ahora me voy a Mendoza con Franco. La idea es que empiecen a jugar las quali de los future, G3, G2, G1, todo lo que es competencia nacional también. Vienen trabajando desde chicos de acá con Rudy Crau, que está a cargo de la escuelita, que está haciendo un muy buen trabajo. La idea es esa, de trabajar todos juntos, que sea toda una cadena, digamos, de escuelita, pasar acá, que sea todo de la mano. Sí, y estamos obviamente con las puertas abiertas de chicos que quieran ingresar al club. Yo me encontré con un grupo de chicos que juegan muy bien, que tienen buen potencial. Por ahí no están abocados mucho a la competencia, que esa es por ahí la parte que queremos cambiar con Pucho y Robotaro, que estén más comprometidos con el tema de competencia. Pero sí, están bien formados, con buenas técnicas, y están respondiendo. Los chicos están viniendo en gran grupo, vienen todos los que estaban en la lista, en el listado previo, están viniendo todos, agregaron algunos. El club apoya, los socios están contentos, apoyan. Carlos Negri, el presidente, está siempre encima nuestro para todo lo que necesitamos. Hay que tratar de mantenerlos a todos motivados en cada nivel que compitan. Algunos chicos vienen cinco veces por semana, otros vienen tres, otros vienen dos. Hay chicos que quieren competir más localmente y no dedicarse a ser un tenista profesional. Y también estamos trabajando con esos chicos, y muchos chicos que quieren jugar bien, pero no para ser un tenista profesional. La idea es que el grupo es uno, después cada uno toma la carrera como quiere. Nosotros tenemos chicos, por ejemplo, acá que están corriendo atrás míos, que hay varios que están ya estudiando en la universidad. Entonces los chicos lo que quieren es venir dos o tres veces por semana, seguir jugando al tenis, jugar interclubes, jugar algún torneo nacional también. Pero la idea de ellos es estudiar, no es ser profesional del tenis. Tenemos los chicos que también, obviamente, que quieren ser profesionales. Tenemos, pero todos en el mismo grupo. Siempre algo, obviamente, que viene natural. Yo igual soy un convencido de que el trabajo es la clave, no hay otra. El trabajo físico, el trabajo tenístico, el trabajo mental es la clave para jugar bien. Por más que vengas con un buen talento de innato, digamos, si no lo trabajás mucho se te va a complicar para llegar. Lleva mucho tiempo, son muchas etapas, son diferentes etapas. No es lo mismo agarrar a un chico cuando tiene 12, que cuando tiene 14, cuando tiene 16. No se tiene que trabajar igual. Ya cuando se inserta en el profesionalismo también es complicado. Entonces son etapas diferentes, ¿viste? Mucho tiempo requiere, mucho tiempo. Yo el otro día lo hablaba con unos chicos, le decía, miren, Ceballos le ganó Nadal a los 29 años. Y por ahí a los 22 era impensado que pueda ganar, ¿no? Y por lo general el jugador sudamericano, salvo algunos casos muy, no sé, del Potro, Navaldean, Coria, que son tocados con la varita mágica, como si fueran Semesi, Riquelme. Los otros, por lo general, su madurez tenística, mental y tenística, es a partir de los 24, 25, 26 años. Hay que llegar lo mejor preparado posible, tanto tenística, física, como mentalmente, para poder aprovechar el momento, ¿no? Si quieres jugar al tenis vas a tener que entrenar y sacrificar muchas cosas. Yo le diría que lo intente, que lo haga 100%, porque es algo muy lindo, pero que es duro, que es sacrificado. Y después, aparte, yo siempre digo lo mismo a los chicos, la otra vez charlando con los chicos, es un deporte que también, de última te queda para toda la vida, tenés un deporte para jugar bien toda la vida, y no solamente tenés que ser un tenista profesional, tenés muchas salidas, laboralmente también, ya te digo, para jugarlo, el deporte es un deporte hermoso para tenerlo siempre con vos. Entonces yo siempre le digo a los chicos, cuando llegamos acá, la idea de la comisión de tenis, de Carlos Negri, el presidente, de Pucho, Rotaro, Mía, era que ninguno de los chicos que estaban en el club, deje, por ningún motivo. Ni económico, ni que se crean que esto era, o venís todos los días a entrenar para ser un profesional, o no, no. Acá podés, vos querés venir dos veces por semana, a entrenar con ganas, a full, a pasarla bien, entrenando, eh, entrenando duro. Podés, si querés, para jugar bien, para jugar interclubes, para representar al club, eh, pero no, no es necesario que venga solamente para ser tenista. Yo después, obviamente, tengo una división de grupos, que es donde voy dividiendo los grupos. Está de alta competencia, sí, es todos los días. Bueno, que está Franco, Ale Robiano, Fede Group, Inico Grunetti, Erick Ojeda, Gaby Fejo, esos chicos, es como que entrenan aparte, obviamente. Me pasa con algunos padres, o, que dicen, y mi hijo, y, ¿qué pasa? Yo siempre, vos seguís trabajando por las dudas, y después dejá lo que juega el tenis, que es un deporte muy lindo, es un deporte que se empieza a jugar, y lo jugás toda la vida. El tenis la juega, a mí me encanta también jugar al fútbol, pero es más complicado jugar al fútbol, juntar diez por lo menos para jugar al fútbol, las lesiones, los chocas, acá los vas a tener para toda la vida, tenés un montón de torneos si te gusta competir, interclubes, personales, los torneos nacionales, ¿viste? Entonces, es un lindo deporte.